Si la polémica fue el plato principal el día de ayer, hoy es lo único disponible en el menú. Se ha reportado que tras el incidente ayer donde se les vio destrozando el vehículo de Último Guerrero, la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, despidió a los luchadores Máximo Sexy y la Máscara. Máscara y Máximo fueron de los protagonistas del suceso de ayer, del cual han surgido más detalles. Según se ha reportado, esto ocurrió no en el estacionamiento público de la Arena México, sino en uno privado para los trabajadores. Además de esto, también se reveló más detalles respecto al conflicto en el Sindicato de Luchadores de CMLL. El sindicato no funciona como uno normal, ya que éste actúa como representación de un grupo de luchadores y su jefe es elegido por Francisco Paco Alonso Lutterot, presidente de CMLL. Tras la muerte de Brazo de Oro, Nitro fue quien tomó su puesto, pero tras una reunión algunos luchadores manifestaron su apoyo a último Guerrero como nuevo encargado. Esta reunión se realizó el día jueves 18 de mayo de 2017. Máscara y Máximo estuvieron presentes en la reunión, en la que supuestamente Máscara habría expuesto su intención de ser el nuevo jefe del sindicato, relevando a su padre. Sin embargo, Guerrero tomó la palabra y habría dicho cosas negativas sobre Brazo de Oro y sobre Máscara tomando su puesto. No ha quedado claro si Guerrero fue nombrado jefe del sindicato, o si él quería el puesto, pero fueron estas críticas las que finalmente motivaron a los Alvarado a remeter contra su vehículo. Si bien no se han filtrado las palabras textuales de Guerrero, el sindicato de CMLL ha sido acusado en el pasado de favoritismo y corrupción. Por décadas el jefe fue Brazo de Oro, por lo que varias acusaciones han caído por lógica en su figura.